Música Edgardo Novik ganó en la interna del partido de la gente con el 98,5% de los votos. Según los datos primarios, Novik obtuvo 6.567 adhesiones y Fernando Carota, 90. Estamos muy contentos. La primera vez que el partido de la gente participa en una elección nacional. O sea que a partir de hoy comienza nuestra actividad de cara a las elecciones de octubre. Usted ha apostado también en lo que es el partido de la concertación y cómo iba a pasar. Y hasta este momento, según los datos que hay, no llegaría. ¿Qué evaluación hace de eso? Sí, estamos muy asombrados entre el partido nacional, el partido colorado y el partido de la gente. Habíamos puesto más de 700 participantes. No sé dónde estuvo la falla, pero si no llegamos con los observados parecería que no llegamos a los 500. Es un tema que vamos a tener que hablar. ¿Cuál sería el futuro entonces? ¿Desaparece ese partido? ¿Cómo lo visualizas? Es que si no se logra a los 500 no aparece como partido y cada partido va a tener que tener su candidato a la intendencia, que no es lo que habíamos previsto. Con el que hablé anoche fue con la calle Pou, que hablamos de eso de cara a juntarnos para hablar sobre el tema de octubre.